Una tarde, Lobo volvió a su casa después de haber jugado en el bosque. Tenía los pies hinchados y las piernas le tamboraban como gelatina. ¡Ya no voy a andar nunca más! les dijo a sus amigos. ¡Es demasiado cansado! Sus amigos le miraron burlones. ¡Este Lobo, siempre tan gracioso! En enero, Lobo compró una bicicleta de montaña. ¡Qué felicidad pedalear hocico al viento a través de caminos y campos! Cuando la rueda de su bici reventó, Lobo se enojó mucho. No sabía cómo repararla. ¡De todos modos, ya tengo bastante bicicleta por ahora! decidió. En febrero, Lobo participó con sus amigos en deportes de invierno. Apenas llegó, se calzó sus esquís a la última moda y se lanzó por las vistas. Más despacio, más despacio, le gritó a Manzio. ¡Demasiado tarde! En la curva del camino, Lobo se estampó con un gran pino. Fin de la broma. Tenía una pata rota y el hocico magullado. En marzo, Lobo alquiló una bonita tartana y fue a visitar a su vieja tía Romerral. Romerral encontró la pequeña tartana ideal y Lobo la llevó de paseo el día entero. Cuando regreso a su casa, le dolía el trasero y tenía las patas entumecidas. ¡El coche es una calamidad! gruñó. ¡Ni en una, ni en mil vidas más! En abril, Lobo pidió prestar su moto a Luis el Gordo. Pero el casco sobre las orejas y la cazadora, que tanto calor le daba, era demasiado para el Lobo. En mayo, Lobo, su amiga, le regaló un magnífico par de patines sobre ruedas. Para impresionarla, intento realizar una pirueta de patinaje. Y acabo con un forzoso aterrizaje. En junio, Lobo encontró un par de botas de siete lenguas. Se las cazó. El primer paso lo llevo al otro lado del bosque. El segundo paso, más lejos aún, allá donde nunca había alcanzado. ¡Por fin! gritó el encantado Lobo. ¡Ya encontré un zapato a mi medida! Mientras gritaba, descubrió dos ogros que comenzaron a bramar. ¡Es el quien las botas nos ha robado! ¡Atrapémosle para probarlo! Rápidamente, Lobo se descalzó y en una madriguera desapareció. En julio, Lobo compró un billete en la locomotora para ir a conocer Granada la Mora. Desgraciadamente para él, los indios atraparon el ferrocarril y pasó las peores vacaciones conocidas en años mil. En agosto, Lobo tomó prestado el tractor de su vecino granjero. ¡Grande satino! pensó Aquilino. En septiembre, Lobo aceptó conducir la carroza de una princesa sin conchero. ¡En qué mala hora la cogió! Acabo casi hecho papilla porque la carroza se transformó en calabaza enseguida. En octubre, Lobo fue invitado a la boda de su hermana, Navraty Lova. Vivía en Rusia, a miles de kilómetros de aquí. ¡En fin! ¡Voy a coger el avión! exclamó Lobo excitado. Apenas desfregó, el avión se encontró en medio de una terrible tormenta. Se tambaleó, se inclinó, se enderezó de nuevo. Los pasajeros eran sacudidos como manzanas en un cesto. ¡Rayos! ¡Relámpagos! El viaje fue un infierno y Lobo jamás olvidó su bautismo aéreo. Lobo pasó en casa de su hermana unos días asombrosos. Aprendió a pescar en lagos y torrentes y se rodeó de amigos amables y cariñosos. En noviembre, cuando tuvo que regresar, el barco le pareció el medio de transporte ideal. Tranquilo, relajante... ¡Ay, que por fin encontraba lo que le faltaba! Pero no contaba con los mareos. Al menor Beiven, Lobo sentía el corazón del revés. Cuando el barco se acercó al puerto, Lobo estaba pálido y descompuesto. ¡El barco es para los marineros! le dijo el capitán. Diciembre llegó al campo. Lobo paseaba tranquilamente cuando un trineo se decisó suavemente a su lado. ¡Eh, amigo! sonó una voz grave. ¡Se hace tarde! ¿Quieres que te lleve a alguna parte? Lobo elevó sus ojos hacia un gran hombre vestido de rojo y le respondió... ¡Es muy amable, Papá Noel! ¡Pero quiero andar! ¡Ve a usted! ¡Las dos patas sobre el suelo! ¡Eso es realmente lo que prefiero!